DJ Joga Ey, a ti A ti misma Si a ti a ti a ti a ti Si a la que tiene una manguera de la Joka Oye Miquelope Eso no es nada mamame este huevo Manga la manguera del bombero No te me guíes que tu eres un cuero Y que es lo que tu dices Manga la manguera del bombero Manga la manguera del bombero No te me guíes que tu eres un cuero Y que es lo que tu dices Manga la manguera del bombero Pues que le digo mía Me vacié Pues nada vale Me vine otra vez Esta es la hora donde usted se pega Del chimpote chillón Y le saca el jugo a la china Y que es lo que Eso no es nada sácame el lechero Cuando te abra la boca que es ruidero Yo te pinto de blanca carpintero Cuando te pongo en cuatro yo te lo meto el dedo Yo te lo voy a meter Y treme tu amiguita pa' que lo hagamos los tres Ella tiene un Mercedes que yo no se lo compre Pero cuando quiere leche en el mismo me recoge Negropatria metiendo mano Que fue Que fue Y te amo No tienen sentimiento Yo no se quitan gato Yo soy un perro mami Yo lo meto y lo saco Y que es lo que usted dice Tengo agaches y mame Y que es lo que Eso no es nada mamame te huevo Manga la manguera del bombero No te me guilles que tu eres un cuero Y que es lo que tu dices Y que es lo que eso no es nada mamame te huevo Manga la manguera del bombero No te me guilles que tu eres un cuero Y que es lo que tu dices Manga la manguera del bombero Pues que le digo mía Me mantiene Pues dale Me viene otra vez Esta es la hora donde usted me pega el chimpote chillón Y le saca el jugo a la china Dale mami, mama, mama, chúpame lo mío Dale jala hasta que me deje un grano vacío Tu me tienes mami desde que hago bien fundido Después que tu me lo mames vete chule a tu mario Lo tengo largo como telera Ponte cariñosa pégate de la manguera Yo te traje güey por si tu eres paquetera Pa que después te me pongas como una vaca lechera Pues mama y mama y chida mamando bella dama Ella quería tragarme De una yo la puse cabecíame la manguera del bombero Bebe dale no le pares Pero si quería hacer una patata tu ve que dale Vende otro jugo y enrola antes de que te se acabe En tripas en un party rodeado con un par de tardies Mi bicho es pa vaciame, esto no es pa casame Tu me fuera un cuero y tu lo sabes Medio peso tu no vales No se porque te quilla mami tienes que bajale Bajale, please Dale bien pa que bregue Díke lo que Díke lo que Eso no es nada mamá me te cuevo Manga la manguera del bombero No te me guíes que tu eres un cuero Y que es lo que tu dices Mamá me te cuevo Díke lo que Eso no es nada mamá me te cuevo Manga la manguera del bombero No te me guíes que tu eres un cuero Y que es lo que tu dices Mamá me te cuevo Mira ahí te vas a dar cuenta que eres tu eh Muchacha eh Que ahí te conoces eh Como así que te des O a ver si te lo entro entero Pero Como tu me vas a decir eso Si tu ha dado contra los ricos Se lo mamaste alito a Talia Se que ahoga bici Pau a letra el paquetero Es más mi cálculo tan mal Se lo mamaste al país que entero Tres 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 Tres